Tu eres la que más me gusta Tu eres la que cuando estoy triste, me dice que yo soy su orgullo Tu eres la que cuando me enfermo, no duerme por cuidarme mucho Y es que contigo yo me ñoyo hasta en el valle Si eres tan tierna y amigable, tu eres tan bella así como es la tierra mía Y yo no sé cómo voy a ser, pero a tu lado yo viviré Y te besaré, te mimaré Porque yo vivo solo tenés por tu amor Y tu eres la que más te gusta, la que me deslumbra La que a mí me vuelve en su magia Oye, para Daniel Rosado, ok, ok Para Mari, Roger, Gabriela y Jorge Luis Junior Mis sobrinos de la alma Y los que no vayan en mi corazón, Cristi Manolo, Andrés Arturo y Luis Fabián Fernández Sintonízate Tú eres terno y dulzura, tú eres sol y luma Para este hombre que a ti te ama Tú eres el que demuestra lo bello Solo como te quiero Y para amarte me sobran ganas Tú eres esa que cuando viajo, me llamo y me dice te extraño Tú eres la que a mí me sorprendes, siempre el día de mi cumpleaños Por eso, reina, yo lo grito en todas partes Que solo vivo para amarte Y tus besitos son los que a mí me dominan Y es que ni en sueños lo quiero ver Que me despierta y que tú no estés Porque me huiré Y tú sé qué haré Porque yo vivo solo tenés por tu amor Y tú eres la que más me gusta La que me deslumbra La que a mí me envuelve en su mañana Y tú eres la que más me gusta La que me deslumbra La que a mí me envuelve en su mañana Álvaro Escobar, Carlos Lariano Y José Luis Salazar ¡Qué vida, Cali! Tú eres la que me encanta La que me encanta La que me encanta La que me encanta Por eso yo soy su amor Y tú eres la que más me gusta La que me deslumbra La que a mí me envuelve en su mañana Y él hay un ahí Tengo Medina, Bebo González Y Michael Sampaio Y en Barranquilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!